En realidad, hace mucho que no cuido niños. Bueno, es que si te contrataron en el centro de mujeres, debes ser confiable. Bueno, supongo que podría hacerlo un par de horas después de salir. ¿Podrías el jueves? Tiene una cita. Sadie. Con un proxeneta. ¿Dónde aprendes todo esto? Me lo enseñó Olivia. Es mi golfa. A eso jugamos. Adiós. ¿Ya no juegan a la pelota? Eso parece. A las siete, ¿estaría bien? Sí. Bien. Gracias. Y usted, jovencita, tenemos... Discúlpame un segundo, ¿sí? No has hablado mucho de ti, ¿eh? Ay, por Dios. ¿Hola? Aquí estoy, aquí estoy. Ah, qué bueno. Creí que te había perdido. ¿De dónde eres? ¿Eres originaria de aquí? No. Me crié en las afueras de San Francisco. ¡Ah, es una ciudad sensacional! ¿Algún pasatiempo? Solo cuido a mis hijos. No, 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 no. Eso no es un... pasatiempo. Me gustaba el windsurf. ¿Tabla larga o tabla corta? ¿Océano, lago o qué? Lago, casi siempre. Ah. Competía cuando era joven. Competencias de surfing. Es impresionante. Así que... Tú... Oh, cielos. Eres fascinante. ¿Cuál es tu empleo normal? Trabajo en la cafetería. Hablo de tu empleo real. Es mi trabajo real. Pero también usas ese traje raro. Eso fue solo una vez. Ya lo dejé. ¿No hiciste una carrera? Sí. Yo espero tener un empleo real cuando tenga tu edad. ¡Te noqué! ¡Eso! ¡Pablo te noqueó! ¡Te derroté! ¡Te derroté! ¿Nos divertiremos o eres uno de esos niñeros aburridos? Hola, niño. Soy yo. No entiendo por qué no contestan. En fin. Espero que todo esté bien. Y... Bueno, adiós. ¿Preocupada por los niños? Sí. Es un niñero nuevo y no sé cuánta experiencia tenga. Sé exactamente qué necesitas. ¿En serio? Sí. Todos acumulamos la tensión en alcoolar. En tu caso, en los hombros. Y solo un poco en tu trasero. Al tener tanta experiencia como yo, te das cuenta con solo ver la forma de caminar de alguien. Y también hasta en la forma en que sonríe. ¡Gracias! ¡Fuera!